Isabel viene a vieja llave Hubo un día en que amaneció y a mi lado no te hallé, madrecita de mi alma El tiempo desvaneció, la sonrisa que encontré junto a mi almohada Triste se apagó tu voz, nada pudimos hacer pa' evitar que te marcharas La vida no te alcanzó para mirar florecer lo que anhelaba Recuerdo cada mañana que con besos de café feliz me despertaba Tu brazo columpió de mi ayer, nido de mi niñez, ternura desbordaba No puedo olvidar lo grande que fue el tiempo de ayer junto a ti mamá Quisiera gritar de nuevo otra vez como un día grister de felicidad Estaciado en tu regazo derroqueando amor sentía la vida Cuida que se hizo pedazo por tu ausencia viejita querida Ay, 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 que puedo hacer, se rompió tu pecho de clavel Ay, 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 adiós mamá, aquí en mi silencio reinará Para mis queridas Pérez de Cormánez y Juana Rodríguez Pérez de Cormánez y Juana Rodríguez Pérez de Cormánez y Juana Rodríguez Sé que fuiste una mujer de ambiciones de papel, sólo la paz codiciaba Y en coronas de laurel se marchó tu sencillez tan pura y sana Se borró el camino aquel que contigo yo pasé, tú mi manito agarrabas Con tu dulce timidez me lograbas convencer mientras lloraba Ni año nuevo ni la Navidad quisiera ver llegar con su cristal de pena Villancicos de mi soledad, o a quien voy a abrazar cuando el otro año llega O silencio cruel, de larga crueldad, decime por qué se fue mi mamá Me niego a creer esa realidad, quisiera saber quién me arrullará Estaciado en tu regazo, derrochando amor, salte a la vida Vida que se hizo pedazos por tu ausencia viejita querida Ay, 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 ¿qué puedo hacer? Se rompió tu pecho, reclamé Ay, 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 adiós mamá, a quien mi silencio reinará Ay, 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 ¿qué puedo hacer? Se rompió tu pecho, reclamé Ay, 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 adiós mamá Ay, 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 ay Gracias.